el programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo a moteros, somos un poder. En contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto vamos a presentarles los titulares, pero antes, hagan lo que les recomiendo todos los días. Por favor, ingresen a su Facebook. Una vez estén en su Facebook, le den, perdón, miran dónde está el video de la transmisión en vivo. Tan pronto salga el video de la transmisión en vivo, le vamos aquí a la parte izquierda y vamos a darle compartir. Le damos click en la parte de abajo, en la esquina del celular, parte de abajo le damos compartir y luego vamos a la parte derecha y nos van a salir unos iconos, tres matachitos y le damos me gusta y ahí empieza a compartir en todas las listas que usted tenga en todos sus amigos. Entonces vamos de una vez con los titulares de las noticias más importantes del día. Bueno, mire, ustedes ven en pantalla a través de Cúcuta, siete días... En Cúcuta, capturaron sicario, venezolano responsable del asesinato del vigilante La Diagonal Santander, que por robarle el arma y robar con sus amigos cómplices una caja fuerte de un negocio, mató y arrastró al vigilante. En San Martín, César, San Alberto, César, fue capturado este sujeto con tres kilos de cocaína camuflados en un parlante. Y quedó en libertad el conductor que borracho ocasionó un accidente... En Barranca, Bermeca, libre conductor borracho que causó accidente y mató motociclista. En Bucaramanga, peligro por este... Sujeto, capturado Ñero, esto es, perdón, en Florida Blanca, vestido con ropa fina en el anillo vial. Y su cómplice, un taxista, que junto con otros Ñeros, traficaba drogas. Igualmente, capturados Ñeros o traficantes de droga en Antonia Santos Sur. En Bucaramanga, peligro por este sujeto, Carlos Arturo Pinzón Duarte, que por ir hablando por celular, en una calle de Bucaramanga, dándosela de niño rico, cerró el domiciliario cuando el domiciliario le reclamó. Este le tiró el carro por encima y lo tumbó de la moto, arrastrándolo, que le causó algunos daños y heridas. En Colombia, los motociclistas y automovilistas, atentos con la profundidad del labrado de la llanta de su vehículo. En Cúcuta, en la vía Pamplona, herido Ciro Rivera Ordóñez y los marinas Jaimes Contreras, en un accidente cerca al Raizón, en la vía que de Cúcuta conduce a Bucaramanga. En Ibagué, narcotraficante alias el socio, quedó libre. Y también otra noticia que les presentaremos, donde una abogada defensora de los gays o comunidad LGTBI, como se llame, fue amenazada de muerte. En Bucaramanga, aquí le mostramos las causas de la inundación del deprimido del mesón de los búcaros ayer, después del aguacero, los desechables quitaron las tapas de las alcantarillas, se metieron por entre esas tapas, tenían colchones, llantas, basura y también tenían armas y drogas escondidos. En Cúcuta, la policía capturó a Kevin Rafael Viera Parra, otro sicario venezolano, tras enfrentarse a la policía en los patios, y a su compinche, acusado también de dispararle a dos personas. En Medellín, transportadores de la empresa de buses Conata, que transportan habitantes de la Comuna 13, iniciaron labores escoltados por la policía. En Florida Blanca, por culpa, de un gordo que va a aparecer más tarde, alias el gordo, el pirata gordo. La policía intensificará operativos contra todos los piratas de carros y motos en Bucaramanga, porque en su mayoría están siendo acusados de transportar droga, como aquí lo evidenciaron en esta requisa. ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis, y usted cancela cuando salga la reparación económica. J y m abogados santander. Hay que, cuando tenga un accidente de tránsito, JM y abogadas, la doctora Milena Trazona y Yanet González, les atienden para que usted los llame desde cualquier parte de Colombia, o vayan directamente a la carrera 25 con calle 19 del parque, perdón, del barrio San Francisco en Bucaramanga. Las llamen a los teléfonos que aparecían en pantalla. Vamos con noticias. En Cúcuta, ¿cómo fue que la policía capturó a este venezolano? Bueno, ¿qué es lo que dice la información? Bueno, mire, ustedes ven en pantalla a través de Cúcuta, siete días, dos revólvers y una pistola. Estas estas armas fueron incautadas precisamente en tres capturas diferentes. Agarran a la persona encargada de quitarle la vía de un vigilante en el centro de la ciudad de Cúcuta. Ustedes ahí lo ven a través de nuestras cámaras. Ahí están dos revólver 38 milímetros y una pistola 9 milímetros. Ustedes lo ven a través de las pantallas de Cúcuta, siete días y ya les voy a mostrar al hombre que le quitó la vida a un vigilante en el momento que lo intentaba robar. Ustedes lo ven en pantalla. Este hombre fue el encargado de quitarle la vida al vigilante. Según relataron las personas que se encontraban ahí, este hombre entró al sitio y sin mediar palabras le disparó en la parte de la cara, en la parte más abajo de un ojo fue el disparo que este hombre le pegó al vigilante. Luego de que le disparó, según relataron los testigos, el hombre arrastró el cuerpo hasta la barra donde el vigilante murió mientras agonizaba. Ahí ustedes lo ven en pantalla, el capturado, la policía metropolitana de Cúcuta pues realiza la captura, unos, no, no tuvo que pasar mucho tiempo para que él fuera capturado. Él entra al sitio, le pega el tiro en la parte de la cara al vigilante y el vigilante cae al piso, él agarra el cuerpo, el vigilante lo arrastra hasta la barra donde el vigilante muere mientras los cómplices de este hombre realizan el robo e intentan abrir la caja fuerte. Cúcuta, siete días, es el medio de comunicación quien les informa. Seguimos en impacto, tres, dos, uno y un saludo motero para todos nuestros televidentes que están en la sintonía. Saludo, muchas gracias, ya más adelante vamos a nombrar alguno. Esto ocurrió en San Alberto, César. La captura de este sujeto que en unos parlantes de una, pues de supuestamente un equipo de sonido, no llevaba sonido sino llevaba, era coca, tres kilos de cocaína y por eso lo capturó la policía cuando iba llegando al municipio de San Alberto, departamento del César. Seguimos con noticias, en Barranca Bermeja quedó libre el conductor de un vehículo que atropelló y mató a un motociclista que a esa hora salía de trabajar. Y quedó en libertad el conductor que borracho ocasionó un accidente durante el fin de semana en el barrio 20 de agosto, pese a haber sido capturado. Este hecho dejó una persona muerta que fue identificada como Gerardo Torres de 44 años de edad. Sin embargo, las autoridades de tránsito impusieron respectivo comparendo que asciende a los 18 millones, la inmovilización del vehículo, además de la suspensión de su licencia de conducción. Los familiares de Gerardo lamentan su partida. ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash o acaso el encanto de la mujer maravilla? Para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo. Quería compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la Escuela de Patinaje de Popeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Saludos moteros para nuestros televidentes. Escuela de Patinaje de Popeye, colóquenme la imagen otra vez, déjenme la congelada para que la gente se dé cuenta a dónde pueden llamar cuando quieran enseñar a patinar a sus hijos, que sus hijos aprendan este bonito deporte que tantas glorias le ha dado a nuestro país. Deporte que definitivamente le ha dado medallas y que ha dado satisfacción, como dice Popeye, nuestro amigo Carlos, a todos los niños de Colombia. Aquí están los teléfonos que ellos manejan. El 307-34, perdón, 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 310-373-40, 310-373-40, clases en las Américas, ¿en dónde más? En Real de Minas, lógicamente en el Patinódromo y en Nisa, Escuela de Patinaje Popeye. Seguimos con noticias. Vamos a saludar a todos los amigos que van a comer a Mi Viejo Sazón, una señora que estuvo allá con toda su familia, la familia Osorio. ¿De dónde es la familia Osorio? La familia Osorio estuvo comiendo en Mi Viejo Sazón todas estas delicias. Aquí estuvo la señora Blanca Osorio, que es una señora aguerrida, la madre de todos esos muchachos que son felices compartiendo con ella en la comida típica santanderiana, el sabor caserito, en el restaurante Mi Viejo Sazón, todas estas delicias de platos, carne oreada, mute, chamfaina, cola sudada, trucha, la bandeja paisa, la chuleta de cerdo, y muchas, muchas delicias más como el bocachico frito en Mi Viejo Sazón. Seguimos con noticias. En Florida Blanca fue capturado un ñero. Este ñero estaba vestido con ropa fina, ropa de marca, pero era un vulgar desechable, de esos que habitan en ranchos. Yo digo desechable porque no sirven sino para eso, no sirven sino para nada. Y no es que yo esté respetando la condición del ser humano, me importa cinco si no. Esas personas que no, los que no viven para servir, no sirven para vivir. Y sirven, lo único que sirven es para hacerle el mal a la gente y no estoy de acuerdo. Y esos que los defiendo me da tristeza que muchos defienden a estas personas. ¿Y qué pasa? Los defienden, pero cuando les meten la puñalada, ahí sí quisieran y hablan peor que lo que habla uno. A mí no me importa cinco eso. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo es este ñero? ¿Cómo se produjo esta captura? ¿Qué dice el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada? Durante las últimas incautaciones de droga que hemos realizado en el área metropolitana de Bucaramanga, nos hemos encontrado no sólo con las nuevas modalidades de ocultamiento, sino también con la instrumentalización de personas vulnerables. El primer hecho está relacionado con la aprehensión de cuatro menores quienes distribuían abiertamente esta sustancia en un parque de la ciudad. El segundo caso está relacionado con la captura de un habitante de calle a quien cambiaron de aspecto con ropa de marca y se le incautaron más de tres mil dosis de sustancia estupefaciente. Destacamos la habilidad de nuestros policías para poder concluir que el mismo habitante de calle conocido e identificado con anterioridad era el que transitaba de manera muy elegante con esta sustancia. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Qué rico, Pizzería Álvarez. Colóquenme la imagen final porque esa pizza de Pizzería Álvarez es muy rica. ¿A cuáles teléfonos podemos pedir? Al 316-405-7686 o al teléfono fijo 691-5560. Podemos pedir el domicilio o comer cualquiera de las deliciosas pizzas que hay en el menú y que usted también encuentra en la página de Facebook. Seguimos. En Bucaramanga, atención domiciliarios. ¿Qué peligro con este sujeto? ¿Cuál es este sujeto? Este sujeto se llama, ¿cómo es que se llama el sujeto? Carlos Arturo Pinzón Duarte. ¿Qué peligro con ese señor que maneja esa camioneta? Que por ir hablando por celular en la calle 41 con 33, cerró a un domiciliario. Cuando el domiciliario le reclamó, pues le tiró el carro por encima. Y cuando le tiró el carro por encima, pues vea, lo arrolló, le arrastró la moto, lo descerraron entre otros domiciliarios, entre otros vehículos, hasta que llegó la policía. ¿Qué tipo tan descarado? Y fuera de eso amenazó. Pero mostremos la foto del sujeto. ¿Quién es? Para que le podamos ver la cara. Porque una persona de estas debe corregir su comportamiento. Vea, este es el señor que se llama Carlos, si es que le puede llamar señor de esa manera como habla, porque ahora vamos a escucharlo como habla. Se llama Carlos Arturo Pinzón Duarte. Ya tenemos la dirección, vive en el centro de Bucaramanga. Tenemos el número de cédula. Por si usted de pronto ha sido víctima de ese señor, pues que también le instaura el denuncio. Porque no es posible que porque cree que tiene una camionetica y unos pesitos de más y ha tenido mejores oportunidades, quiera atropellar como atropelló a un domiciliario. Y escuchemos la partecita final del video. Ah, no tenemos el video montado, pero bueno, si quiere lo pasamos mañana. Pero donde el tipo le dice, y si lo vuelva a hacer, lo mato, marica. Así le dijo. Bueno, menos mal que la palabra no se escuchó, pero terrible comportamiento de este señor que esperamos que se corrija, que sea un ciudadano de bien y que respete a los demás, respete al ser humano que trabaja, a los muchachos sobre todo. Porque algún día él tiene familia y tiene que cuidar a su familia. ¿Qué tal que un día le responda mal o vuelva a hacer lo mismo con otra persona y la otra persona se baja y le tire una piedra o le dispare o le mete una apuñalada? ¿Qué va a pensar, por Dios, la familia? ¿Qué va a hacer de él, de sus hijitos, de su esposa o de sus padres? Debe corregir el comportamiento y ellos mismos deben decirle que se comporte de buena manera y que no viole las normas de tránsito. Seguimos con noticias. No sea pingo mano, cómprele a Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar y no olvide, pida la ñapa, calle 50, número 1834, Bucaramanga. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas de la familia del transporte. Saludo, motero. Vamos a saludarlos ahí a ustedes, pero vamos a mostrarles también cómo en Colombia los motociclistas y los automovilistas debemos ser muy prudentes y estar pendientes del estado de las llantas. ¿Por qué razón? Porque la ley 1383, la ley 1239, la ley 769, que son las leyes que nos rigen para el tránsito, dice perfectamente que es causal de inmovilización si las llantas de un vehículo, el labrado no tiene la profundidad necesaria, sea carro o moto. Por esa razón los motociclistas y automovilistas debemos estar atentos a esa profundidad del labrado, que debe tener una llanta que es de mínimo 1.6 milímetros. 1.6, escuchen ustedes. ¿Qué es lo que dice el policía de tránsito? La profundidad de la llanta. El ciudadano siempre debe tener presente el labrado de la llanta y verificar el área mayor del gasto. La norma establece que lo mínimo que tiene puede tener el labrado es 1.0 milímetros. Con un profundimiento se podría verificar o cuando usted ya vea que sobre todo el centro, que lo primero que se desgasta, ya no cumple el labrado reglamentario, que ya está aquí en toda raza, con la superficie normal. También hay que tomar la punta de un esmero, tener en cuenta aproximadamente que eso inmigra. Bueno, ¿cuál es la profundidad de la llanta? El policía lo está haciendo con un lapicero, pero veamos las siguientes imágenes que debemos observar perfectamente. Este es el labrado de la llanta. La llanta debe tener, como les dije, una profundidad mínimo de 1.6. No es que el policía de tránsito que lo paró, usted diga, oiga, no, usted no tiene la suficiente profundidad en la llanta y el carro le queda inmovilizado o la moto. No, señor, no sé de comer cuento. La misma ley 1383 dice que el policía debe tener un elemento que se llama, ¿cómo es que se llama esta cosa? Ay, Dios mío. Bueno, usted me disculpe, una banda mínima que debe tener, ¿cómo se llama? Micrómetro, micrómetro electrónico. Ese micrómetro electrónico le permite establecer la profundidad y debe tener el aparato, si no, no puede dejarle, no puede sacarle el comparendo a usted, porque simplemente a simple vista hay llantas lisas. Tiene que tener la causa de la inmovilización y la medición de la llanta. El resto no tenga cuidado y si es así un procedimiento, tiene que grabarlo y mande audiencia el comparendo. Restaurante Mil Viejos Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Miremos el siguiente video de un accidente que ocurrió en la vía Cúcuta-Pamplona. En la entrada al sector del Raizón, este carro en el que venían dos personas, entre ellas, llama el señor, discúlpeme, Ciro Rivera Ordóñez y Luz María Jaimes Contreras, se fueron de frente, no se sabe si es que iban entrando al Raizón o iban a salir algo, lo cierto es que venía un camión y como estaba lloviendo y estaba alisa la vía, no tuvieron tiempo de reaccionar y de frente se entregaron, vea como quedó el carro achicharrado. Esas personas fueron recluidas o internadas en la clínica norte de la ciudad de Cúcuta, hasta donde fueron trasladados en una ambulancia y luego de ser rescatados por los viajeros que a esta hora transitaban la vía a Cúcuta. Ese accidente ocurrió a las 5 de la tarde de ayer. ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis. Y usted cancela cuando salga la reparación económica. J.I.M. Abogados Santander. Con noticias, en Ibagué, el narcotraficante alias El Socio, después de que pagara su condena y fuera capturado en Colombia, pagó el delito que en Colombia no se sabe si tenga que ser extraditado porque no lo han pedido en extradición en Estados Unidos. Lo cierto es que ya recoló la libertad. ¿Qué dicen los amigos de Caracol Pereira? El reconocido narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria alias El Socio recobró su libertad en la noche de este lunes 16 de julio. El juez cuarto de penas y medidas de Ibagué le concedió la libertad condicional. Personal del impegu hizo los trámites que le correspondían y dejó en libertad a Restrepo Victoria, quien era esperado por familiares, amigos y sus escoltas a las afueras del Coiba de Picaleña, en la capital tolimense. La funcionaria de la personería de Ibagué, María Lourdes Celedón, ha recibido varios panfletos donde la amenazan de muerte. Además, ya fue interceptada en su vehículo por dos hombres armados y a bordo de una motocicleta de alto cilindraje. Para ser un campeón, debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash, o acaso el encanto de la Mujer Maravilla. Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo. Querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la escuela de patinaje Popeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Estamos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos al mototaller El Garaje, en la ciudad de Bogotá, que nos están sintonizando. Muchas gracias, ya más adelante los saludo. Vamos con las noticias. ¿Se recuerdan ustedes que ayer se presentó un fuerte aguacero en la ciudad de Bucaramanga, que duró desde las 3 a las 3 y 30 de la tarde? Bastante fuerte, muy fuerte, y luego se despejó el cielo. Pero se inundó el deprimido del mesón de los pícaros. Yo digo no de los búcaros, como es que se llama, sino yo lo digo de los pícaros. ¿Por qué? Porque antes de que existiera ahí el famoso mesón, ahí mataban mucha gente, todos los que hacían a beber los narcos, los malos, los traquetos, los malucos, se iban a beber y a comer ahí, y ahí era donde los acrillaban en los ajustes de cuentas. Luego hicieron otro chanchullo grandísimo con esa obra. ¿Quién? Lucho Cerrucho, ese chanchullo grandísimo. ¿Y qué pasó? Pues no se ha terminado y eso se inunda. ¿Pero se inundó por qué? Que es lo que dice la información de Vanguardia Liberal. Este video lo encuentran ustedes en Vanguardia.com con nuestro amigo Milton Velosa. En estos momentos acá en el mesón de los Búcaros, en el túnel de La Normal. Completamente inundado. En el día de hoy hemos seguido sacando y sacamos un poco de mugres, bolsas, desechos, sábanas, hasta un colchón completo que estaba ahí y un poconón de reciclaje, al parecer que lo han metido en el día de hoy. Había un elemento, un habitante de calle también durmiendo dentro de la alcantarilla, dentro del sumidero. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Increíble, ¿no? Como en el mesón de los Búcaros, en esas tres alcantarillas donde se robaron las tapas, los desechables se meten por allí, meten la basura, meten colchones y tienen acondicionadas habitaciones en cada sumidero. Y si veo que uno de esos salió un desechable con un machete, qué peligro para los peatones que por ahí se arriesgan. Pueden ser atracados, pueden ser robados o las niñas pueden ser violadas. La meten un desechable por esa alcantarilla y ahí hasta la puede degollar y quedan graves. Ojo a la policía y que están haciendo patrullajes cada rato. Y desechable que vaya por ahí y levantarlo y todas las cosas meterle candela. Porque definitivamente ahí no se puede permitir que duerma nadie. Porque es un peligro para que puedan atracar a otra persona de pronto. Seguimos. Vamos. Perdón, disculpenme, amables televidentes por estas afecciones gripales. Cambio fuerte de clima. Bueno, ¿cuáles fueron las causas? Ya las mostramos. Ahora la policía en Cúcuta capturó a este sujeto. Bueno, ustedes lo ven a través de nuestra pantalla. Dos capturados más. Uno de ellos es el implicado de un caso que pasó en los patios donde se hace un intento de homicidio y luego es capturado. Y este hombre que estaba... Bueno, este sujeto es Kelvin, Rafael Vera Parra, otro sicario venezolano que se enfrentó a tiros con la policía luego de dispararle a dos personas en la urbanización Bellavista en el municipio de Los Patios. Según el coronel Javier Barrera, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, él detalló que uno de los hombres heridos recibió siete balazos y el otro un disparo. Afortunadamente, ambos están fuera de peligro, pero a este sicario le dieron su paloterapia a los vecinos, le dieron su paloterapia a los amigos y también debieron haberle acomodado a algunos de los policías porque imagínense, se enfrentó a tiros con los policías. Así hay que hacer con todos esos ratas que llegan mal, perdón, con todos esos sujetos que llegan a hacer quedar mal a los venezolanos buenos que le huyen el hambre y la violencia y que quieren buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Después de que intentó robar, hurtar, pertenecer... En Ford Blast cambia tu casco viejo, no esperes más, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Saludo motero. En Medellín, los transportadores informales, perdón, los transportadores formales de las empresas de buses ya pueden transitar tranquilamente, tranquilamente no, escoltados por la policía en la Comuna 13 de Medellín. ¿Cuál es el informe de Caracol Medellín? Desde horas de la madrugada inició la operación de la empresa Conatra, escoltados por la policía como podemos observar en este sector de la Comuna de América, en el barrio Calazán. Aquí vemos por ejemplo Calazán, Boston, son las cinco y media de la mañana, escoltados justamente por una patroña de la policía. Restaurante Dinamar, abierto las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos, delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21 número 3026, teléfono 680-4231. y la 21 con quebrada seca, el 0 ég Virginie, la 21 con quebrada seca, el 3, 2, 3, 1. Gracias. 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 Gracias.